Sí, sí, por eso te digo, y eso hace falta en estos partidos. Así que va a ser un partido complicado, ojalá se logre corregir, pero queda la duda. Mau, ¿coincidís con Carlos y Adrián? Sí, lo hablábamos hoy, es decir, pensar que de repente podemos históricamente ganarle un partido a Estados Unidos viendo las condiciones actuales, yo creo que no sería sensato. Primero porque históricamente nunca se le ganó, y cuando se le ganó creo que fue en el 92, en un partido amistoso con su dictario igual de Pablo Castro Borja, ¿no? Se le ganó aquí justamente cuando dirigía Bora Milotinovich, previo al Mundial de Estados Unidos en el 94, sí, se ganó. De hecho jugaba Hugo Pérez en la selección de Estados Unidos. Dirigía Maño Ruiz. 92 o 93, sí, de los pocos partidos que ha tenido. Dirigía Maño Ruiz en esa oportunidad a la selección nacional de Salvador, que por cierto, algunos colegas de la prensa molestos con Bora Milotinovich porque lo fueron a entrevistar y lo adolecían, ¿Estados Unidos perdió? Porque había noticias que había perdido Estados Unidos aquí. Sí, sí, dice, pero mira, la gente va contenta, la gente va feliz, le ganaron a la selección de los Estados Unidos. Sí, pero el equipo no funcionó como venía funcionando. Sí, es cierto, pero el Salvador no ganó, jugó mejor. Entonces, tú te burlas de la prensa. ¿Por qué? Recreemos esa entrevista. Sí, dice, no dices por qué perdió tu equipo. No, eso lo arregló en el camerino, le diría. Bueno, a Milotinovich, un zorro viejo. Un tipazo, un tipazo. Bueno, hace poco estuvo, no sé si viste la foto con Careca, que Careca lastimosamente pierde la selección de Perú. Hoy habían estado allá en Catar y mañana la selección de Costa Rica. Ojalá no vaya a la concentración de Costa Rica, entonces. Y dijo a Costa Rica que el 90 también, recordemos, no le vaya a correr. Sí. Ahora nadie lo detiene. Bueno, yo fue a saludar a Careca y... Ahora nadie lo detiene. A ver, que no se acerque a la concentración de los ticos. A ver, que no se acerque a la concentración de los ticos. El señor Morán, no por todas partes. Bueno, lo hemos visto ya varias veces acá también visitando, ¿no? La última vez recuerdo haberlo visto bajando las bandejas del estadio de Cuscatlán con Norberto Hueso, ¿no? Después de un partido de la liga local. Pero yo creería que sí, es muy difícil decir que de repente podemos ganar, podemos hacer la lucha. Esto es fútbol, mañana puede suceder cualquier cosa. De repente ellos no están acostumbrados al césped del estadio de Cuscatlán. Sí, sí. Ha llovido y le jueguen contra el otro día y dijeron que no estaba mejor. Yo espero mañana un partido diferente de la selección. Pero sí de parte de El Salvador yo espero eso. Una predisposición totalmente diferente. El nivel de motivación, claro. Sí, una actitud diferente. Pero no solo la motivación, ni la actitud. Más allá, más allá. La rebeldía, la rebeldía del jugador. Es que hay como que jugadores, bueno, ¿te acuerdas Jairo? El partido con Estados Unidos. O Sergiño Dez. Exacto. Sergiño Dez no lo agarró en ningún momento. O sea, digo, hay muchos que también tienen esa oportunidad de demostrarse, de que lo vean. De que afuera también vuelva a sonar su nombre, de que dejen una buena imagen, incluso un empate, un triunfo mañana en el estadio de Cuscatlán estaría asegurando por completo el pase a Copa Oro. Así que todo esto es lo que se puede esperar mañana de la selección salvadoreña de fútbol. Hay que darle vuelta a la página. Ya lo que pasó la semana pasada, pues ni modo. A tomar nota, a corregir todos los errores y ahora a sacar este partido en casa en contra de los Estados Unidos. Muy bien, a continuación vamos a escuchar a... Bueno, vamos primero con el reconocimiento de la cancha de los Estados Unidos, que estuvo en el estadio Cuscatlán. Ahí estuvo Mito en aparicio. Aquí vamos a ver, llegando al estadio Cuscatlán. Y, bueno. Llovió fuerte. Llovió fuerte. Llovió muy fuerte hoy, hay que reconocer eso. Y aquí están, practicaron. Escuchamos la lluvia también, Carlos, ahí con todo el ambiente. Sí, con todo el ambiente, sí. Ahí está la forma como la cancha del estadio Cuscatlán ha respondido al concierto de ayer. Del sábado. Del sábado, mejor dicho. Y, por supuesto, la cantidad de lluvia que ha caído, porque de anoche llueve en la capital. Pero hoy sí se vino una tormenta bíblica durante cierto tramo de la tarde. Pero ahí están los estadounidenses haciendo el reconocimiento respectivo. La selección optó por no hacerlo debido a la lluvia. No me imaginé yo que iban a usar el balón, pensé que nada más iban a caminar sobre la cancha, pero sí hicieron sus trabajitos. Lo que pasa es que ayer jugaron golf antes de venir a Sábado, así que tenían que hacer contacto con la pelota. Estuvieron tranquilos, ¿eh? Sí, sí. Qué raro que le prestaron la cancha con la cantidad de... Eso es lo que yo les estoy diciendo, sí, qué raro, yo pensé que nada más iban a caminar. Con Honduras fue que el problema... Con Honduras fue que no... No, pero con Honduras... Pero de hecho Honduras no pidió la cancha principal. No, no pidió, sí, sí, eso que va aclarado. No la pidió y la prensa... Se habló que por la lluvia. Y la prensa hondureña... Y la prensa hondureña es especialista en montar episodios. Sí, montar cualquier show y estaban llorando donde no tenían que llorar. A llorar a su espasa. ¿Cómo terminó Canadá-Honduras, Mauricio? Cano-Honduras 1-0. Cano-Honduras, jugar un diluvio. De manera que Honduras le viene a ganar a Canadá, pierde con curasado las cosas del fútbol. Sí, pero... Bueno, acá está la selección de Estados Unidos y cuídenos la cancha, por favor, señores. Si no, después les mandamos el cheque allá a la US Soccer Federation. De la reparación. De la reparación del estadio Cuscatlán. Ahí está, mire, marcando terreno. Ahí está. 888, 8888. Marcaron muy bien el terreno. No, yo tenía la fotografía de un billete de lotería, era esa. Pero bueno, Estados Unidos no se guarda. Entrenan, conocen el campo.